Somos Gran Concepción Televisión Somos Gran Concepción 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 Gracias. 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 ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, además, poder conectarnos con todos los televidentes que desde sus casas nos observan. Muchas gracias. Bueno, nosotros por lo general hacemos un análisis político de lo que ha ocurrido durante esta semana, pero lo vamos a hacer junto con el diputado porque vamos a ir haciendo preguntas que yo creo que primero vale la pena de poder ir despejando. Tenemos un tema grave en la Convención Constitucional, producto de esta bomba atómica que tira Rodrigo Rojas Valdés al interior, en el seno, en el corazón de la Convención, aprovechada por algunos que ya venían tratando de deteriorar, de deslegitimar dicha convención, pero yo creo que estos son parte del ejercicio democrático. O sea, si tuviéramos cuatro o cinco o seis ilustrados, inmaculados, que por lo general trabajaban estos temas para el país, a lo mejor no se habría salido nada de ninguno de estos seis, pero son 155. Y son elegidos por el pueblo. Y por lo tanto los riesgos de que ocurriera una cosa como esta, y no exento que puedan seguir ocurriendo cosas como esta, a lo de fondo no se le puede quitar el mérito. Porque aquí el pueblo dijo que no quería que los parlamentarios, ni que otro poder del Estado, nos hiciera o nos pudiera construir una carta que pueda durar los próximos 40 años. ¿Qué es lo que se comenta en el Parlamento, en el pasillo? Usted que estaría en la... No, sí, no. Es la velea más grande. ¿Qué se comenta de esto? Sobre todo para quienes respaldamos esta nueva Constitución. Mira, a ver, yo creo que aquí hay que observar claramente, con mucha nitidez, lo que está ocurriendo, pero no sino antes observar lo que ha pasado en la historia de Chile. Entonces, esta es por primera vez que se hace una Constitución con participación de los pativelados. Por primera vez. O si usted quiere, lo ponemos en el comienzo de la República, entre pelucones y pipiolos, estamos donde mismo, en mi entender. Esto, claro, cambian las connotaciones, aparecen otras connotaciones filosóficas, si tú quieres, pero las contradicciones en la sociedad siguen siendo las mismas, que se expresan de forma distinta. Entonces, llegamos hoy día y, te digo, fui siempre partidario de que la ciudadanía fuera la que hiciera esta Constitución. A través de un mecanismo, como nos dimos un plebiscito, ese plebiscito estableció una Convención Constitucional y se eligieron 155 personas. Esa Convención Constitucional nos permite, por lo tanto, que hoy día se vaya desarrollando paso a paso esta escritura de esta Carta Magna que la Nación necesita para enfrentar el siglo XXI. Para resolver los problemas que sí le tiene hoy día al siglo XXI. Y eso es lo que hay que rescatar. Luego, si yo no estoy por normalizar alguna situación, como las de Rojas Valle, creo que eso no lo podemos normalizar. Ahí hubo un claro hecho que merece una sanción. Porque hoy día, ¿qué es lo que se dice? Mire, este señor no tiene cáncer, ni tampoco tiene sida, entonces no se sabe lo que se tiene. Se cortaba, creo que, las cejas para aparecer como enfermo grave. Entonces hay un direccionamiento de su conducta, es profeso, consciente, para provocar situaciones que él consideraba que eran la forma como tenía que protestar contra una situación compleja que vive la salud en el país. Pero eso, dame un segundito, pero eso él no se da cuenta el efecto negativo que provoca respecto a la Convención Constitucional. Yo estoy por rescatar la Convención Constitucional, porque el método escogido es el que corresponde y porque quiero que de ahí brote una nueva Constitución que después la sancionemos en un plebiscito. Creo que es lo que tenemos que hacer. Y agregar a esto, que sí es cierto, el torpedeo permanente de los grupos de poder que no se han rendido ante la evidencia cierta que hoy día son los chilenos y chilenas los que están escribiendo esta Constitución. Porque creo que habían 8.700 Vox que estaban constatados o hechos para poder clavarles exosec en la línea de flotación a la Convención Constitucional para que esta fracasara, se legitimara, perdiera validez en la sociedad. Y eso, evidentemente, también hay que mencionarlo y al mismo tiempo repudiarlo, porque no es lo que habla, cierto, de una sociedad democrática en donde el concurso libre de las ideas es el que tiene que regirlo. Dicho esto, es cierto. Yo lo que siento de repente es que aquí grupos organizados, a través de las redes sociales, han tratado de deslegitimar este proceso. Este es un proceso democrático, es un proceso que está empezando y yo creo de que algunos sabidundos, o algunos sabios, gente a lo mejor muy preparada de lo que quiere o cómo quiere mantener este país, exige hoy día que gente común y corriente esté como a la altura de ellos. Los avances, y ahí es donde la ciudadanía común y corriente no debe caer en el juego de arrepentirse, de haber elegido este mecanismo, no debe pisar el palito de que se está gastando más. O sea, vamos a hablar de gastos, pero hablar de gastos significa que hoy día gastarse la cantidad de plata que se está gastando para hacer un traje que le acomode a la transversalidad chilena, yo creo que no está de más, ¿cierto? Mira, yo lo que siento es lo siguiente, la política tiene un costo. Yo soy de profesión ingeniero, no soy abogado, entonces tenemos que contratar asesores para esto y eso hay que transparentarlo. ¿Dónde estuvo lo malo? Es que la nueva política, disculpa el término, le sacó la cresta a la vieja política y resulta que para ser política tú necesitas recursos porque somos todos patipelados. Entonces, ¿qué ocurría? Los que son de aquí de Concepción, para poner el ejemplo, tienen que viajar a Santiago. Ojo, se van a ir en su auto, se van a ir en bus, se van a ir en avión, pero lo que tú hagas tienes que, si te vas en el auto tienes que pagar la benzina, los peajes, si te vas en el avión tienes que pagar el pasaje, lo mismo en bus. Eso tiene un costo. Si tú llegas a Santiago tienes que alojarte en alguna parte. Las veces que nosotros sesionábamos como parlamentarios en el antiguo congreso, generalmente los lunes, ese congreso no tiene lugar donde comer, y tú lo conoces. Entonces, eso hay que salir afuerita a los restaurantes, por tanto no había ninguna novedad. Entonces, eso también había que considerar la alimentación, porque tú ibas a estar lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, cuatro días fuera de tu casa y te tienes que comer los cuatro días. Y luego, ya lo dijimos, los asesores. Entonces, hay que poner la raya para la suma y decir con mucha transparencia cuánto vale eso. Eso tiene un costo. Eso no es de gratis. ¿Por qué se cuestiona esto? ¿Y por qué no se cuestiona, por ejemplo, lo que está pasando en las municipalidades como la de Vitacura? Para nombrarte, porque hay un señor que nos criticaba, sacaba la mugrienta en los programas de televisión y ganaba 6 millones de pesos por mes en una de las municipalidades. Vamos a ir para allá. Porque la idea aquí es dejar de claro a quienes votaron que no querían una constitución construida o hecha o fabricada por un grupo de parlamentarios que querían una constitución elegida por el pueblo. Entonces, hubo gente que estuvo por el apruebo y otros por el rechazo. Lo concreto que hoy día tenemos una constitución, señora, señor, usted que nos está viendo, que la está haciendo la gente común y corriente, la gente sencilla. Ahora, uno no va a justificar cosas. No, por nada. Pero lo de fondo yo creo que hay que seguir defendiéndolo. Esta es una conquista que venía hace muchos años. A lo mejor generaciones para atrás nuestras añoraron detener o estar viviendo este proceso. Y este proceso hay que cuidarlo. Y este proceso hay que cuidarlo. Vamos a tener la posibilidad de votarla. Porque, ojo, esto se tiene que previsitar. Lo que ahí esta gente construya se tiene que previsitar. ¿Qué te pareció la primera votación del reglamento en donde, por mayoría simple, se tiene que...? Lo que pasa es que eso también, de acuerdo a la correlación de fuerzas que ahí estaba, porque yo soy de los que sostuve que los resultados de las elecciones, esos eran uno. Y después, en el andar, y tú sabes de estas cosas también, se iban a ir adecuando las diferentes fuerzas que allí estaban concursando y iban a ir logrando acuerdos en función de los puntos en común. Y eso es lo que hay que ir buscando. ¿Cuáles son los puntos en común para ir construyendo acuerdos? Si la política es construir acuerdos para poder darle la gobernanza a lo que sea en este momento, por lo tanto, a la Convención Constitucional. Entonces, el Grupo Socialista, el Frente Amplio, los independientes no neutrales, en fin. Y eso conformar a una mayoría que creo que le están dando el cauce que requiere la Constitución, porque cuando tú extremas las posiciones, sea de derecha o de izquierda, muy izquierda, creo que le hace mal a la Constitución. Entonces, en buena hora, se está constituyendo esta fuerza mucho más sensata, mucho más serena, pero que va a garantizar, por lo tanto, una gobernanza de la Constituyente para lograr el producto final, que es una Constitución. Y me parece bien lo que ha ocurrido. O sea, esto no hay que para que alarmarse... No, no, que es parte del juego político. ...que 50 más 1 empiece a trabajar, porque va a llegar un momento en temas difíciles para que la gente también entienda de que los dos tercios, lo más probable, en temas... Nunca van a estar. Nunca van a estar, pues. Entonces, no vamos a probar la Constitución. Exacto. Entonces, lo que yo creo es que aquí sí hay que tener la sabiduría suficiente para que no sea esta una carta en donde nos pasemos cuenta. No nos podemos pasar cuenta, porque el desafío es el siguiente. Chile necesita... Estaba en otro programa recién y estaba viendo de paso un texto ahí. Chile necesita sí o sí resolver problemas de establecer un Estado social. Y ese Estado social es un viejo sueño en el mundo, en el planeta, de aquellos que queremos justicia social. Necesitamos ese Estado social prontamente que tenga la inversión social suficiente y necesaria para resolver los problemas de salud, los de educación, los de trabajo, los de vivienda, en fin, los de medio ambiente, los del agua, los de los bienes que son de carácter... No lo administramos nosotros, entonces para eso tú necesitas que esta Constitución te garantice esas cosas. ¿Cómo se hace eso? Si tú, mira, lo puedes lograr con estos acuerdos, pero también, si tú quieres, no los logras. Entonces yo pongo barreras altas como los dos tercios. Y entonces yo podría pensar, bueno, el problema en los extremos, porque puede que haya un extremo que por ningún motivo quiere que haya nueva Constitución y otro que quiere democracia directa, que no haya nada, que haya caos. No mueven los cercos. Entonces en eso no me parece lo más apropiado para formular el trabajo de la Constituyente. A mí me parece apropiado lo que acaba de ocurrir, esta correlación de fuerzas nuevas que se dio a partir de los puntos en común para ir construyendo un camino que finalmente nos entregue al país una carta magna que lo direccione, reitero, hacia disminuir todos los niveles de pobreza, los niveles de demandas que hoy día tiene Chile. Sin eso, la verdad es que no vamos a poder avanzar en ese camino. Nos critican mucho porque estos 50 y 155 constituyentes como órgano corporativo exigen más recursos, más condiciones para poder seguir trabajando y todo. ¿Qué te parece hoy día que el gobierno esté gastando 218 millones de pesos en esta parada militar, un 40% menos que costó la parada del 2019? O sea, ¿es un gustito presidencial esto con las necesidades, con la pandemia, con todo lo que tenemos hoy día por delante de que el gobierno esté gastando 218 millones? Esto puede ser lo más sobrio posible. Hay hábitos y costumbre en el país, hay una cultura, pero al mismo tiempo creo que tiene que ser lo más sobrio posible. Y ahí el gobierno no se puede salir de madre en estas cuestiones porque tiene cuestiones pendientes que resolver y bien valía la pena hacer un esfuerzo al menor costo posible para celebrar las festividades patrias, pero sin incurrir en gastos que salgan de lo que es legítimamente aceptable cuando tenemos tantas situaciones por resolver. No han escuchado mucho yo de la clase política oponiéndose a este gustito. Yo creo, desde mi punto de vista, y bien lo decías tú, con la experiencia política que uno tiene, yo creo que es poco afortunado por parte del gobierno y de su equipo de tomar una decisión de esta envergadura, porque también podemos celebrar nuestras fiestas patrias, pero todos tenemos que hoy día adaptarnos a las condiciones que está viviendo el país, que es pandemia a nivel mundial, que es pandemia, que se yo. Entonces, 218 millones de pesos en este gustito que se quiere dar en la presidencia, ¿cómo no sugerirle a los asesores o que el mundo político reaccione? El gobierno no escucha, el gobierno hace rato que perdió la brujera y perdió la agenda. Entonces, el gobierno no te escucha muchas cosas y tú le puedes estar diciendo. Imagínate cuánto, cuando todo llegara a un IFE, ahí nomás. Entonces, el gobierno le cuesta escuchar, le cuesta al presidente, él nunca fue muy ávido a escuchar a los demás. Siempre él tiene razón, entonces, es su conducta. Pero yo siento que en esto debió haber primado la modestia, debió haber sido mucho más cauteloso, entendiendo qué es lo que le estás pidiendo a todo el país. Oiga, vamos a entrar a una zona de apriete y de cinturón. Por un problema muy complejo de todo lo que es la economía. Ya me estás diciendo, mire, no va a probar el 10% porque tenemos un problema con la economía. No, mire, sabe que vamos a subir la tasa y entonces queremos que uno suba el IPC. Ah, mire, sabe que la reactivación no la podemos hacer porque tenemos un problema muy fregado con todo lo que son los productos externos que estamos importando. Entonces, siempre hay un pero y me están pidiendo adaptabilidad para todo eso. Pero cuando tú tienes que dar una seña clara que hay coherencia entre lo que yo le pido a la ciudadanía y lo que yo hago, ahí no se manifiesta, por lo tanto, la capacidad del gobierno de ser mesurado, de ser modesto en esto. Por lo mismo tocar el tema, porque aquí los economistas, tanto del gobierno, economistas hoy día que les gusta hablar de números, mucho número, mucho porcentaje, pero no de realidades concretas, duras, nos echaron los perros encima producto del 10%, o sea, el cuarto 10%. ¿Qué te parece que el Banco Central, dos días antes, haga la amenaza que hizo en términos de subir los aranceles, las tasas, esto es como, no sé, como cuando te escondían la mercadería porque... La japa. Claro, como vamos a ir como caminando para allá, porque este país podría perfectamente, en un año, dos años más, entrar en una crisis económica profunda, pero no en una crisis económica profunda porque el país hizo los cambios, qué sé yo, porque el aparato económico, la concentración económica, ya no tiene el respaldo, en este caso, ni de la CIA ni del gobierno norteamericano como lo tuvo el año 70. No tiene el respaldo de los grandes consorcios como para hacer las mismas cosas que hicieron, en la década de los 70. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber mucha plata, o sea, no puede haber plata, pero mucha mercadería en los supermercados y la gente no va a tener plata para ir a comprar. O sea, lo que ocurre es que, como aumentó la liquidez de los chilenos y chilenas, producto del IFE y producto también de los 10%, la economía no está en condiciones de soportar ese mayor aumento de liquidez de los chilenos, ese mayor poder de consumir de los chilenos, y notar entonces respuestas concretas y provoca esa desestabilización en la economía. Pero la medida que toma el Banco Central de aumentar la tasa, eso tiene efectos bastante negativos, que también no va a haber que evaluarlo. Mira, cuando tú subes las tasas, tú no puedes, bajas entonces de inmediato la posibilidad de seguir adquiriendo viviendas. Es un frenazo a la industria de la construcción. Cuando tú frenas la industria de la construcción, disminuye los empleos. ¿Te das cuenta? Disminuye, por lo tanto, en ellos mismos, es como un balazo en los pies que se acaban de pegar. Disminuye la posibilidad de adquirir créditos porque sube el valor del dinero. Entonces, todos esos efectos tienen, y que son bastante complejos, para, no es una medida en ciernes diciendo, mire, le voy a controlar el IPC. No, si ya está claro que el IPC va a llegar al 5% y a lo mejor pasa de eso. Entonces, la medida no es tan, tan clara. Y lo otro, es que los problemas que tiene la economía no son productos del 10%, porque el 10%, el cuarto no está aprobado. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que nosotros, como compramos petróleo, porque no tenemos, entonces, eso está más caro. Todos los que son los energéticos están más caros. La alimentación, los alimentos están más caros. Entonces, es toda la emisión de dólares que tenemos que hacer. Entonces, todos esos son más bien factores externos que internos, los que están incidiendo en las fluctuaciones que tiene la economía, más que en el 10%, que es una medida, no la vamos a discutir, si es acertada, es acertada, pero es la tabla de salvación. Uno cuando recorre, esa es la gracia que uno tiene, que hacemos políticas de forma distinta, porque uno conversa con la gente, uno va, en la mañana estoy allá arriba en el Mirador de la Gloria conversando con todos los jubilados. Ya por el 10%, gastoncito. Entonces, es la tabla de salvación porque tienen a los hijos en su casa, porque tienen los que se quedaron sin peca, y sus cientos mil chilenos sin trabajo, ¿ya? Porque no se han repuesto sus empleos, hay otros que están con la ley de protección del empleo que les disminuyen los ingresos. Entonces, ¿cómo ayudamos a esos que están fuera del IFE? Porque no está diseñado el IFE para aquellos que están en la clase media o que tenían un ingreso de cuánto, de 800 mil pesos, el que gana 801 está fuera. Y eso lo está compartiendo con otros. Entonces, todas esas cosas uno las mide y yo te digo, aprovechando el canal, yo voy a votar a favor porque creo que es una medida que permite reparar las capacidades perdidas de las familias chilenas que hoy han tenido que cruzar el desierto con sus recursos, con sus propios esfuerzos en esta pandemia. ¿Le cuesta ser le dan 68% de rechazo al presidente? ¿Eso qué te produce? Que está más solo que Toribio el náufrago. Que está más solo que Toribio el náufrago. Sí, bueno. En la reflexión. Ese del perrito, ¿se acuerdan? Cuando lo veíamos. Es que se me cayó el carnet. Pero está correcto. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me preocupa mucho esta reacción que ha tenido la derecha económica de no entender el país que estamos viviendo hoy día. y preocupa porque no tiene por dónde apretar. O sea, por un lado hay un pueblo que ya se sacó la mascarilla, que no le cree. Ni a su principal líder que lo eligió de presidente. No le cree. No le cree a sus principales voceros. O sea, quien dijera en una oportunidad en un canal de televisión cuando se estaba peleando no sé si el segundo o el tercer 10%, que había muchos políticos o la izquierda le gustaba vivir prácticamente del aparato del Estado. y ya nos encontramos con una sorpresa que la vicepresidenta de la UDI, diputada, colega suyo, ¿cómo se llama? Sí, mi colega, ¿cómo se llama? Pepa Jospa, la señora Pepa Jospa, secretaria general de la UDI. La secretaria general de la UDI, ella parece que toda su familia tiene una pequeña pymia dentro del Estado porque su marido que es larga Miller, así se llama el apellido. en los programas de televisión, en los paneles, hablaba mucho sobre el tema de la probidad. Y hoy día vamos a retomar esto que pasa en las municipalidades, estas tres municipalidades que salieron además en donde ganó precisamente que no querían una nueva constitución, ganó el no ahí, ¿no? El rechazo. El rechazo. El rechazo. No, porque él no acuérdate que era nuestro. Ah, sí, sí, sí. El rechazo. Ahí ganó el sí. El rechazo. Entonces, ¿qué está pasando con las corporaciones? Pues vámonos a las cosas ya más chicas, vámonos al terreno, las corporaciones, porque en Talcahuano también se creó una corporación. Sí, pero nunca tenemos plata. No, no, pero vámonos a lo proporcional de acuerdo, vámonos a lo proporcional de acuerdo al presupuesto municipal. Sí, mira, esa corporación que creamos en Talcahuano la verdad es que estaba medio de morir saltando porque no teníamos plata, o sea... No, pero hoy día esa corporación reemplazó al Consejo Local de Deportes. Ah, esa es otra cosa. No, yo creé una corporación cultural. No, 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 la corporación... La corporación de deporte que está ahí y esa hay que... Esa estoy hablando yo. Esa tienen que auditarla, tienen que ver quiénes son los que están contratados, por cuánto están contratados y eso, bueno, el Consejo tiene que fiscalizarla. Vamos a lo porcentual, si el tema es crear la figura. No, pero yo tengo mi seria sospecha de que algo no está bueno. La figura, porque no es casualidad que estas tres comunas, allá en donde... Vitacura, Las Condes y... Y Lo Barnechea. Tengan un plan en común y sean comunas que son las más ricas de Chile. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier comuna. No. Vitacura, Las Condes y Providencia. O sea, la ENAP contamina aquí en Gualpen y tiene una oficina en Vitacura en donde paga prácticamente... La patente. La patente y paga todo. Paga en función de las utilidades que siempre son cuantiosas. la refinería nunca ha trabajado o la ENAP nunca ha trabajado en pérdida porque es monopólica desde el Estado, es cierto, pero a donde se hacen los combustibles que consumimos todos. Entonces, eso nunca está a pérdida. Entonces, lo que paga en Vitacura está eso. Es cuantioso, es un cheque gordo y Gualpen se queda con la porquería y le pagan una miseria respecto a lo que le pagan en Santiago. Lo mismo pasa en Talcahuano, con las empresas con el cordón institucional de Talcahuano que... Aunque... En Guachipato... Sí, pero en justicia las pesqueras en su momento tomaron la decisión de pagarnos acá. Sí. y también se denunció Tomé y Coronel. ¿Se metió de Dios? No, no, eso no. Eso mantiene tal cual. Guachipato paga un cheque bastante suculento. Sí, un chalán. Esos no son chicos. Bueno, pero en comparación al presupuesto y a esta figura creada, yo creo que hay que... Sí, pero mira, eso hay que examinarlo porque allí se dan actos que realmente son delenables. Uno, el alcalde Torrealba entiendo que tenía un cheque adicional, mensual, o sea, está a su sueldo más 5 millones y ahí hay una cuestión que hay que examinar, revisar y si hay sanciones se tienen que aplicar y hay otros que estaban en el listado de los que circulan, este señor Miller que era el esposo de la... No seremos... Mira, disculpa que te moleste, pero no seremos demasiado blandos o no seremos demasiado discúlpeme, hueones porque cuando a nosotros o cuando al mundo nuestro se le pilla algo... Mira, yo creo que pasa una cuestión en lo comunicacional, pero en este minuto que esto es público y notorio, el Consejo de Defensa del Estado tiene que actuar, tiene que actuar la Contraloría, o sea, no pueden dejar de actuar porque si no lo hacen y ahí también está el rol nuestro, no lo hacen y esto a la vuelta de vamos a tener que hacer la presentación que corresponde para que la Contraloría y eso, bueno, cada diputado del distrito que corresponde debiera hacerlo, pero debieran entonces fiscalizarse y exigir que la institución de la ley pública proceda, o sea, no puede quedar impune una falta como esta, el país requiere una explicación porque además se generó otra cosa más, ojo, a por eso que tú me preguntabas de tal caso, bueno, tú sabes cuánta gente está contratada en seguridad ciudadana acá, más de 100, entonces, pero este se generó como una industria de la seguridad ciudadana en donde muchos de... ¿Quién vende los insumos? Exactamente, los insumos, la provisión de personal, los vehículos, o sea, todo lo que tú tienes ahí por eso... No voy a decir que un amigo mío no los vende, eso estoy más que seguro, bueno, pero vamos a ir pasando rapidito porque queremos también llegar al tema que le interesa a nuestro diputado que es un nuevo desafío en estos próximos setenta y tantos días que quieran. Aunque a poco. ¿Qué juzgará detrás de la tercera al pretender decir que la presidenta de la Constitución que sigue la mesa está dentro de las 100 líderes más importantes del mundo? O sea, yo siento que los chilenos, porque esto no es la tercera, lo hizo una revista internacional y yo creo que habla bien primero de la capacidad de nuestro pueblo originario, de una mujer chilena y es la mejor respuesta a aquellos agoreros y denostadores de esta convención, lo que conversábamos en el primer capítulo. Y esto es la mejor respuesta, no la estamos evaluando nosotros, la está evaluando un organismo internacional, una revista internacional. y eso sí es un mensaje porque hay gente que la quiere sacar. Entonces, ¿para qué desestabilizar lo que otros te están diciendo? Oiga, mire, ¿sabe que usted tiene la lideresa que está dentro de las 100 líderes más importantes del planeta? Yo no sé si otro país quisiera tener una persona como esa dentro de su activo social que está además conduciendo los destinos de un órgano tan importante, tan vital como es la constituyente que nos va a entregar una nueva constitución. Yo creo que esas cosas son las que hay que rescatar, esas son las cosas que a los chilenos deberían hacer sentirnos orgullosos y a nosotros los que tenemos los sueños democráticos permanentes y que soñamos con una nueva constitución. Esta creo que es la mejor respuesta a esto. Ahora, si la tercera lo hace con SORNA o lo hace con otros propósitos, bueno, la tercera es parte de los grupos de poder del país, pero yo quiero rescatar lo que otros evaluaron de las capacidades instaladas de Loncón que creo que ha demostrado con creces sus capacidades y su forma de conducción que es la de ella y debemos aceptarla y debemos ser tolerantes porque ella tiene esa forma y no tiene otra. No le pidamos autoritarismo porque no lo hace. Es de esa forma. Entendiendo de que ustedes vinieron, participaron en el mundo progresista en una primaria externa para elegir... Pero tú también eres del mundo progresista, por Marcelo... Yo soy el intertador. Lo tengo que poner en mi lugar. Muy bien. Entendiendo que eligieron en una primaria la candidata presidencial, pero yo creo que dentro del Partido Socialista debe haber una contradicción vital, una contradicción muy fuerte porque escuchando a Gabriel Boric, creo que y a medida que se vaya esta campaña desarrollando un poco más, calentando más el partido, como se dice, debe haber una contradicción grande porque ya han surgido algunos síntomas de que hay más simpatía por Gabriel Boric que por el compromiso que ustedes optaron que es Yarna a proboste. Mira, no, sí, estamos traccionados, estamos un poco compulsionados, pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro anhelo, nuestro propósito es derrotar a la derecha y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que entender otras cosas. La candidatura de Yarna a proboste ¿sabes lo que impide? Porque si tú lees la última CEP, están muy cerca los guarismos de uno y otro, 13, 11, 6, algo así, pero es próximo y entonces puede pasar, darse el escenario en donde pase a la segunda vuelta Yarna a proboste y Boric. Ahora, ¿cuál es la importancia de la candidatura de Yarna a proboste? Es que contiene el crecimiento del candidato a la derecha, no le da el espacio del centro político, entonces Boric tiene que también entender su estrategia que no sea avasalladora y que no trate de detencionar al partido socialista porque no le hace bien a su candidatura para, si él quiere ser presidente de la república necesita la centro izquierda actuante, no la necesita sometida, creo que ahí eso tiene que revisarse y evidentemente nosotros también ya llegará el momento de mayor orden y mayor disciplina. Claro, pero porque aquí hay compromisos políticos y hay que cumplirlo. Por eso que yo me salgo, como te digo, hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. Y en ese contexto porque hoy día si las elecciones fueran hoy día claramente Boric es presidente. No, va a la segunda vuelta. ¿Por el 25%? No alcanza. Pero, bueno, pero la remetía ahora de Marco Enrique. También. Pero, pero entonces va a una segunda vuelta y tienes que, va a necesitar, por si solo no es presidente. Entonces tú vas a necesitar de Yarna Proboste. Si es que, si es que supone estar la tercera, ¿con qué votos va a ganar la presidencia? No, toma de acuerdo, pero hoy día los gestos que hay que dar son gestos de cumplir las cosas. O sea, yo creo que, porque la gente no entiende nada mucho, la gente siente que Paola Narváez fue candidata a una primaria, militante del Partido Socialista, perdió con Yarna Proboste y Carlos Maldonado y obviamente que debiera volcarse, lo natural es que las bases militantes del Partido Socialista que fueron a votar y los dirigentes que apoyaron en este caso a Paola Narváez fueron realmente, hoy día estuvieran volcadas a la campaña de Yarna Proboste. Tiene que ser así y incluso yo, hay un problema con el diseño de campaña, yo creo que la Paola debiera tener un rol preponderante si es lo mismo que Carlos Maldonado, o sea, cómo tú le das a ellos porque esa es la mejor seña de unidad. Entonces, es como la ABC de estas cosas, porque si tú tienes que... Sientes que el comando de Yarna Proboste no se ha abierto. Tiene que abrirse más y tiene que... Claro, tiene que... porque tú tienes que abrir los espacios para que las señas que tú envías sean... Aquí estamos, estamos cumpliendo. Entonces, pero eso se hace con generosidad. Esta cosa de que la... que Marcos Enrique sea candidato hoy día... Afecta la candidatura. ¿Va a afectar la candidatura del mundo progresista? Sí, de la centro izquierda, claro que sí, porque la debilita. Le saca una franja ahí importante. Ahora, vamos a ver cuánto da eso, pero necesariamente entonces la fragmentación, si tú te das cuenta de la oposición, se fragmenta más la oposición. Entonces, ¿quién pasa la segunda vuelta? Y por eso hay que poner mucha atención en estas cosas. ¿Quién pasa la segunda vuelta? Y para asegurar la victoria de la segunda vuelta tú vas a necesitar a... Si pasa a Mori, vas a necesitar a Marco Enrique, vas a necesitar a la Yanda, las vas a necesitar. ¿Podría pasar casi? También puede ser. O sea, hoy día está todo líquido. Hoy día puede ser todo. Vamos a ver, también ahí hay una pugna de la derecha. Que si se le ha ido cometiendo errores. Errores no forzados. De ordenar a un conjunto de personas que no le hace mucha referencia. ¿Qué pasa con nuestro amigo Romero? Claro, por ejemplo. Y si empiezan a surgir más Romero. Sí, y yo creo que hay más. Hay más de esos y se van a manifestar. Y yo creo que están esperando algunos que ya definitivamente se cierre el proceso por parte del CERVEL y van a manifestar claramente esa opción y que es con CAS. En eso no tengan duda. Y eso significa que también ese sector político se va a tensionar y entonces ante esa división podría reproducirse el escenario de Santiago en la gobernación. con el caso con el 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 es sí, se me fue. Bueno, pero en todo caso nosotros vamos a vivir aquí elecciones nosotros mañana en Date Paolo por ejemplo a las 10 de la noche va a estar Sebastián Keiter que también es candidato a senador por esta por esta región y tenemos también aquí al diputado que también va a ser candidato a senador entonces eh pero yo soy de la región fíjate que no, yo soy de la región yo tengo yo tengo yo tengo domicilio conocido yo voy en Jaime Repullo soy de medio camino pero fíjate que en dos lugares en dos provincias y en dos territorios distintos Arauco y Los Ángeles que es lo que me han preguntado bueno pero usted se va a quedar en la región yo soy de la región y por qué porque me decía Cristian Peña que tú lo conoces el alcalde de Leo me decía sabes que es que yo me sentí que me dejaron solo me dejaron solo o sea se fue o sea se fue ese fue Víctor Pérez se fue la otra el chico en Venezuela en fin no no resolvieron los problemas entonces se sintieron desacompañados en Los Ángeles lo mismo me plantearon ya entonces hoy día estamos ante la necesidad de liderazgos regionales y eso hay que también resaltarlo porque la región en eso no somos incautos y leí una entrevista en uno de los diarios de la región en donde no sé mi papá estudió o el otro no pues esto es con ser de aquí pero en esto en esto hay como un 65 un 66% de los chilenos que no están cayendo en los cuentos es que eso delegitima más la política es que yo creo que bueno insistir yo creo que la gente hoy día está más informada pero además tú no tienes para qué inventar cuentos que son increíbles tienes que contar cosas aquí vienes a la región o sea y antes de eso ¿por qué no te quedaste donde estabas? ¿ya? ahora yo no me voy a preocupar de otras campañas yo estoy preocupado de desplegar mi campaña de ir al territorio he recorrido bastante ya las tres provincias bastantes comunas relaciones con autoridades locales sobre todo con dirigentes sociales de los diferentes territorios nos ha ido bien pero hay que seguir haciendo la pega pero vuelvo y no es por ser majadero pero yo creo que hay que dejar o sea yo creo que el pueblo cuando quiere votar vota gracias y eso quedó demostrado en este plebiscito gracias el pueblo entendió que había que votar lo importante que era votar una nueva constitución y el 80% de la ciudadanía fue votar ha sido una de las votaciones más históricas incluso más importante fue esta que la propia votación para ganar la democracia ¿eh? habiendo más chilenos y todo entonces en ese contexto ¿cómo somos capaces de entusiasmar con estas candidaturas senatoriales diputados consejeros consejeras entusiasmar a la ciudadanía para que realmente vote con identidad? tenemos que hacer el esfuerzo primero yo conozco una sola forma de hacer la política estando en terreno conversando con la ciudadanía escuchándolo y además haciendo los compromisos en lo que tú puedes hacer no en lo que no puedes hacer no conozco otra forma y creo que esa es la forma de sacar adelante esta tarea en un escenario difícil y complejo en donde el descrédito la desafección con la política es la que hoy día reina entonces tú no puedes venir acá y tratar de de incautos a quienes somos de la región nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo recorrer las 33 comunas esta no es una campaña para centralizarla solo en en los lugares donde hay un bolsón de votos mayores si no estás discriminando o sea la gente de alto biobio necesita que tú vayas para allá y hay que ir con Bonsalve tenemos una conversa pendiente con la Clemira vamos a tratar de hacerlo eso es importante eso es muy importante ¿muy heridos quedaron? no sé si muy heridos lo que pasa es que esto fue una un parto es como todo tipo de partos son siempre difícil a mí mira a mí también la vez anterior salí tercero y entré después como el mejor tercero también me ha tocado perder y que sacaba con enojarme con el mundo la vida continúa si pero hay que entusiasmarlo para que continúes yo creo que todo el mundo va a continuar el tema está en que si están dentro del desafío están dentro del sueño hay que que se curen las heridas un poquito hay que ser respetuosos de eso y ya llegará el momento por ahora estamos generando acumulando fuerzas con líderes importantes también de la región que los hay que son tremendamente importantes alcaldes de acá de la conurbación local con quienes hemos tenido diría yo muy buenos acuerdos sobre trabajos concretos ya están coronel en Hualpe están Pedro en fin se va creciendo se va armando un amasijo cuando uno llega al Senado la imagen que tiene la gente como que se embriosa demasiado es que es justamente lo que uno no tiene por qué siempre un caos en la tierra siempre el Senador de repente porque ya el proyecto de ley que es discutido en la cámara que pasa para el Senado lo revisa lo revisa para poder revisarlo y por lo general esta cosa de pensar por la gente que esto es lo que la gente cree quiere esa dinámica esa contradicción cómo se va a resolver porque esa es la imagen que hay lo que pasa es lo siguiente que uno no tiene por qué yo creo que la gente tiene que vivir con 7000 pesos de reajuste yo me llamo Gastón Sabera y me voy a seguir llamando Gastón Sabera pase lo que me pase en la vida y no me tengo que olvidar nunca jamás que yo nací en la población en Meralda en Don Norte con la avenida La Marina y esa era una población de calle de tierra y mi viejo era un obrero Guachipato y mi vieja era una dueña de casa no me tengo que olvidar de eso de ahí nací yo entonces si la ciudadanía me elige que es el soberano me elige ser senador de la república en representación de la región del Bío Bío no me tengo por qué endiosar y subir al Éveres y ser inalcanzable o sea ahí estaríamos respondiendo al alcalde del Evo así es así es ahí tenés que ir te gusta esto es con sufrir nadie dijo que ir a la política era para estar en sillones mullidos y transformarte en un sátrapa tú tienes que ser hoy por hoy entender que la política nunca te debimos a no apartar en todas las áreas de la vida siempre has tenido un acercamiento con el mundo sindical no sé yo fuera Boris o fuera Ianna Proboste y te dijera mira senador Saavedra por qué no hay ministro del trabajo no si porque sabes por qué no yo sé que es tentador mi compromiso es con la ciudadanía ese compromiso tengo entonces cuando uno da el otro paso tú vas a dejar abandonada la región y va a venir otra persona que el partido va a poner en la que me están haciendo la gente entonces por qué tengo que estar con la oreja puesta y no hacer las chambonadas que se han cometido si esto tiene un costo muy alto y por eso es que se desprestigia la política y por eso es que somos desprestigiados los políticos entonces no a mí me eligieron como si me eligen como senador esparcer esa pega no otra yo creo que la gente esta cosa de desprestigiar la política yo creo que la misma gente o sea el hecho que la gente la ciudadanía vaya o concurra a las urnas en cada convocatoria que se hace para poder hacer estas fiestas democráticas la gente no es que la política yo creo que el mismo político se autoconvenció de que la política que el modelo democrático es el menos malo entonces que hay que sostener y la gente ha respondido a través de la votación allá que haya sido nosotros somos los políticos de la política cuídala exacto ahora el tema es el voto obligatorio yo voté a favor de eso porque mira fíjate que tú mismo lo decías para el plebiscito votó un 52% pero hubo un 48% que no fue a votar así es entonces eso tenemos que también considerarlo estábamos todos contentos votó el 52% pero si tú te das cuenta después a renglote seguido le pusimos nombre a los constituyentes y ahí bajó a traer la votación entonces cuando hay que ir a votar por personas que era para hacer la constitución volvió a bajar entonces la validación social que necesita la democracia hoy día es urgente entonces yo siento que aún no está tan madura la sociedad la chilena como para en términos libres tú vayas y te manifiestes seguramente tenemos que perfeccionarla como por ejemplo que todas las comunas existan las facultades y se pasen a hacer gobiernos locales y tengan las capacidades de hacer no consultas sino plebiscitos y que estos sean vinculantes la lista del pueblo tu crees que jugó le ha jugado un daño es que lo que te decía a esto sí evidente el que votó sacó 27 constituyentes y y y y y que haya pasado todo lo que pasó o sea le hace un flaco favor porque la crítica era la vieja política esto que eran unos corruptos que se enriquecían que hacían esto que fueron falsos mentiros bueno ¿qué hace la nueva política? echamos peores entonces hay un libro por ahí ¿en qué creen los que no creen? entonces entonces te das cuenta entonces es compleja la situación porque a todos aquellos que fueron con la esperanza esta cuestión no van a cambiar venga los que en Tejo es igual que yo pero resulta que estamos mira no es solamente los de Rojas acuérdate que ¿cuántas veces? no la firma del que fue a sacar un notario o sea el o sea el 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 candidato a presidente el candidato a presidente entonces con el notario muerto pero además de eso acuérdate que las rendiciones de las campañas habían contrataciones que eran espurias familiares y esa ¿cómo se llama esa falta? boletas ideológicamente falsas entonces la hiciste peor entonces deslegitimaste todo un camino que se estaba empezando a construir para darle solidez entonces al sistema democrático primero por eso hay que cuidarlo eso es lo primero que hay que cuidar y segundo ¿cuál era la generación de recambio? claro bueno esta elección se va a ir se va a ir con mucho recambio sí va a venir seguramente sí pero ojo ya diría yo no tan en el volumen que se presumía por estas cosas que han pasado o sea ¿por qué? porque hay algunos que creen no porque yo estoy ahí soy joven y estoy el ejemplo no acepta ya tu prontuario ahora el tema es el tema aquí ¿qué va a pasar? si el 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 a ver ¿cómo lo explico? para que no suene tan bruto el tema de la de la de la de este plebiscito de salida ya este plebiscito de salida porque echamos con un hoja en blanco y vamos a salir con un plebiscito de salida y si el plebiscito de salida la gente dijera por ejemplo de que aquí hay que funcionar las cámaras si el plebiscito de salida se rampeara de que Chile desaparece la figura presidencial para armar un primer ministro o sea bueno eso es lo que es que eso está dentro de las posibilidades y evidentemente ¿qué es lo que va a pasar? o sea Chile tiene que es excesivamente presidencialista cuando a veces pero haga la ley a ver si usted me dice que yo haga un nuevo propongo la ley del nuevo sistema entonces hoy día tenemos un problema que es demasiado presidencialista y tenemos un presidente que es complicado entonces hoy día tienes que cambiarlo y hay algunos que dicen que tiene que ser más parlamentarista hasta donde cuántas son las facultades que sea unicameral cuántos son los que compondrían ese congreso entonces y cuánto duraría este congreso porque no te olvides que el congreso que resulta elegido ahora va a tener por principal misión el adecuar las leyes a la nueva constitución si pues entonces por eso es que hay que tener ojo a quienes se eligen que te garanticen una gobernanza que van a hacer navegar al país en aguas turbulentas porque esas discusiones yo me las estoy imaginando porque ahí tú vas a tener que hacer la constitución estableció por ejemplo un tema tan sensible como el agua es un bien nacional de uso público hasta ahí estamos todos de acuerdo ya pero ahora nosotros queremos que el agua se deje establecido que el estado es el principal gestor el que cautela el que también puede emprender a través de una empresa pública por ejemplo todo lo que es la explotación del agua y ahí vamos a tener un problema con los dueños del agua y no pueden temblarte los pantalones en el mismo tema en el mismo tema yo los dos días escuchaba a un diputado de nuestra región que de repente habla con tanta es demasiado pulpo espero entrevistarlo algún día y este diputado él vende derechos de agua el diputado Bobadilla vende derechos de agua yo vi unos videos en las redes sociales que andan circulando donde él en su fondo tiene una laguna y parece que desde ahí le vende agua por camiones aquí o si no a una empresa entonces él tiene ahí un negocio de agua no hay conflictos de intereses cuando se presentan por otra o sea los conflictos de intereses por ejemplo él no lo manifestó a ver te lo respondo el diputado Barros que es de allá de la sexta región él por ejemplo se inhibió o sea no participó de la votación en la modificación al código de agua que hicieron yo no sé si voy a hacerle un seguimiento para pedir a la producción que podamos seguir el tema él si tiene derechos de agua él si tiene derechos de agua si es que lo tuviera no debió haber participado a esta votación vamos a averiguar eso vamos a averiguar porque el otro día escuché una puña de él y precisamente hablando y también y bueno producto de que uno está metido en esto ya empieza a tratar de sacar información desde las redes y precisamente estuve viendo ahí una foto que se yo en donde se veía una lacuna y desde ahí se traía agua para un colo cercano que está dentro cerca de su cama mensaje bueno primero agradecerte Marcelo la invitación al programa decirle a la gente que que escuche mucho que lea mucho que evalúe a todos los que estamos en esta campaña este es tal vez la elección esta sí es la elección más importante de los últimos tiempos esta de los candidatos a senadores perdona de los candidatos a senadores tú y Enrique juegan de local ¿quién más? por ti también por ti ¿y a quién más está en local? de verdad que no y ahí es donde de verdad que no estoy los demás no los conocen entonces de local está jugando Gastón Sabera y Gastón Sabera y Gastón Sabera y Enrique Van Dicenbergue dice Gastón bueno no cada uno pero a ver esta es la elección más importante de los últimos tiempos porque se da en un escenario en donde se está elaborando la nueva constitución y esa constitución va a ser la que va a direccionar los pasos que ese congreso que se elige va a tener que dar para adecuar todas las leyes a imágenes y semejanza de esa nueva constitución eso es lo que viene entonces no es una elección de escasa importancia es de tremenda importancia y por eso que usted los que están en su casa hoy día los que están en su casa tienen que informarse tienen que ser exigentes respecto de nosotros quienes somos candidatos para que haya entonces transparencia en la información qué está pensando cuáles son las posturas que tenemos unos y otros respecto de los bienes nacionales de uso público creo que es bueno que respondamos por eso mira nos escriben me escriben me piden oiga apruebe el cuarto yo le respondo pídenle a los diputados derechas que voten si nos alcanzamos con la mayoría que nosotros tenemos más la desafección es que tu amigo nunca vota por estas cosas yo les pido a ustedes la confianza en los que estamos en esto en los que hemos tenido una vida política coherente transparente y que no tenemos nada que sonrojarnos porque vamos a seguir con nuestro compromiso social y político con los que más necesitan en Chile yo milité con el Gastón Saavedra en el año más o menos 79 un poquito antes un poquito antes sí, un poquito antes año 78 por ahí incluso me acuerdo que parece que fue el 77 y vimos la batalla de Chile más o menos en los 84 85 y poco antes no fue antes y bueno esto fue cuando se empezaron porque las protestas las empezamos a dar en la casa entre otras casas pero donde iba yo es que muchos chilenos y sirenas más allá que tengan una opinión a favor o en contra del once la historia nunca hay que dejar de conocerla gracias esta reacción de Carosi con respecto a la no quería terminar el programa sin preguntar esta reacción de Carosi con respecto a prohibir a quitarle el auspicio a la red por emitir este programa de información además y el que quiere lo ve y el que no quiere porque estamos en un país libre entonces también nos hemos dado cuenta de todas las censuras que nos han hecho durante estos 30 años no solamente están las que se yo las cosas de AFP de de las condiciones de los remedios sino que también la censura a nuestro saber a nuestros pensamientos ¿qué te parece eso? a mí me parece que una desfachatez gigantesca pero al mismo tiempo abusiva o sea yo no estoy para auspiciar es un atentado a la libertad de expresión y te lo están diciendo claro mire yo no estoy aquí para que usted transmita temas ideológicos que a mí no me parecen yo estoy para financiar todo lo que ideológicamente sea en mi beneficio es la actuación implacable del poder económico respecto a un canal que además es chico la red de chico respecto de otro pero que al mismo tiempo se atrevió a mostrar algo que nunca había sido mostrado en la televisión abierta nunca eso es la primera vez que pasa entonces el uso de la fuerza del poder económico para entorpecer la posibilidad de que mucha gente sobre todo las nuevas generaciones vieran lo que nosotros vimos clandestinamente acuérdate que clandestinamente claro y entonces pudieran verlo pudieran educarse políticamente poder tener elementos de análisis y de buen juicio para analizar la situación porque hay que entender la historia para analizar el presente entonces es un atentado claramente desde el punto de vista ideológico para entorpecer el proceso de educación y formación y la libertad de expresión que debe existir en Chile y este emisorio este chascarro de Carosi también nos mostró el ocultamiento de información que la edición nacional que el canal público nos hizo durante tantos años televisión nacional yo creo que ha jugado como se entendió la televisión pública a ver de los 90 para atrás tenía un control listado al servicio del régimen de los 90 para adelante se armó una televisión pública que fue mediatizada por las cosas que los errores que se cometieron horrores que se cometieron de estos acuerdos espurios transversales en aras de proteger ese poder que al final del día se fue cayendo a pedazos entonces televisión nacional debe haber sido el que mostrara si esa historia es una historia conocida si no estaba mostrando nada entre paréntesis que no ocurrió bueno gastón un gusto gracias gracias marcelo buenas noches a nombre de de decirle a ustedes en su casa que vamos a tener candidatos a la presidencia candidatas a la presidencia candidatos al senado candidatos a diputados candidatas a corin candidatos candidatas y candidatos a corin votos y consejos a la presidencia obviamente miren estoy con gastón y avisellano acá si se me hace que nada y allá al lado del carbón con la vida con la vida con la vida ¿lo dijo? dígalo hombre Jaime Vázquez buenas noches que lo pasen bien y nos vemos el próximo miércoles aquí en Gran Concepción TV con otro invitado hablando de la contingencia hablando de nuestra concepción con gastón podríamos estar yo creo que fácil hablando buen rato hasta mañana pero pero se nos quedaron temas tendientes como esta reacción de la universidad con excepción con respecto al medio de la pero bueno lo vamos a seguir tomando porque va a ser una noticia si me das un segundo sabes que yo creo que yo hoy día fui a ver al rector entre paréntesis somos parientes ni nada cansa apellido pero ha habido gente que le ha ido a pedir a él justamente caído en la puerta y después no habla familiares el obispo la asociación de estudiantes de profesores y nadie dice nada nadie dice nada y lo otro es la introducción de quienes son parlamentarios que son parte de un poder del estado que funciona la autonomía de los poderes en otro poder deja que la institucionalidad funcione y que falle si hubiera ningún fallo entonces esperemos eso y de ahí hablamos pero no presionen ahora ilícitamente bueno yo creo que ahí yo tengo mi opinión y ya la que yo diría lo que estamos viendo bueno habíamos estado viendo si este país no hubo servicios a tenido ya más está bueno entonces aquí nadie habla de quienes han saciado este país por suerte muchos años y diría bueno creo que la comunidad regional debiera respaldar al doctor de la universidad de la universidad muchas gracias buenas noches y lo espero el próximo día aquí en el saludo de la universidad la universidad de la universidad Somos Gran Concepción Televisión Somos Gran Concepción Somos Gran Concepción